I already know what my son said The telenovela, Bezos y su futura ex esposa eran amigos de la conductora y su pareja. Ellos vivieron, al parecer, como caer en tentación, el melodrama de Televisa y F Bezos, Amazon CEO. Foto, M.M.A. McIntyre, Getty y Machis el consejero delegado de Amazon, Jeff Bezos, quien anunció su divorcio, mantuvo una relación en secreto con la presentadora del programa matinal de la cadena Fox en Los Ángeles, California, Lauren Sánchez, informaron varios medios de comunicación estadounidenses. Bezos y su esposa Mackenzie S. Anunciaron el miércoles en un comunicado que se divorcian tras 25 años de matrimonio, lo que causó un revuelo mediático en el que incluso ha participado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En una intervención ante la prensa minutos antes de viajar hoy a la frontera con México en el avión presidencial Air Force One, Trump deseó hoy, suerte, a Bezos, contra quien ha cargado en numerables ocasiones. Bezos es considerado la persona más rica del mundo con una fortuna estimada de alrededor 137,00, 0 millones de dólares, y también es el propietario del diario The Washington Post, uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos. Al parecer, el empresario y la presentadora estuvieron saliendo durante los últimos ocho meses, aseguró en una exclusiva el tabloide National Enquirer que fue respaldada luego por otros medios como New York Post. Sánchez, quien trabajó como conductora del programa matinal Good Day L.A., en la cadena Fox, está actualmente casada con Patrick Whitesell, uno de los agentes más importantes de y que se encarga de las contrataciones de actores como Matt Damon, Christian Bale y Kevin Costner, según el portal de noticias de Fox News. Según este medio, Bezos, Sánchez y Whitesell fueron fotografiados juntos en 2016 cuando coincidieron en el estreno de la película, Manchester by DSA. La historia de estas dos parejas realmente parece haberse inspirado en la historia que protagonizaron Silvia Navarro, Gabriel Soto, Adriana Lubier y Carlos Ferro para Televisa, caer en tentación. Además, al parecer compartieron más momentos en los últimos años, ya que ambas parejas poseen casas en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, donde precisamente Amazon tiene ubicadas sus oficinas principales. Adamari López ha vivido burlas, críticas y ofensas por su físico, pero ahora luce una nueva y estilizada figura. ¡Gracias!